Muy buenos días, muy buenas noches, o muy buenas tardes, dependiendo del rincón del planeta, desde donde te conectes a esta hora. Bienvenidos a una nueva edición de La Conversa Futbolera. Hoy, menú vino tinto. Principalmente, sí, menú vino tinto, porque estamos hoy, a la hora que estamos haciendo esto en directo, estamos a seis días del partido, de la primera vez que el vino tinto se enfrentará a la selección italiana. Y casualmente hoy se supo la lista de Italia, que va con todo, para de una vez acallar los rumores y las especulaciones de algunos que decían, no, que Italia va a ir con equipo B, que no le importa ese partido contra Venezuela y Guatemala, que eso lo montó un empresario y no lo van a aprovechar. No, Italia va con lo que tiene, Italia va a buscar lo suyo, Italia va a plantear un partido y de eso vamos a hablar. ¿Qué quiere? ¿Qué puede esperar la gente, el fanático, de la selección de Venezuela en este partido? Ganable, competible, es un partido para probar piezas, es un partido para más bien pulir el once que ya viene trabajando el Bocha Batista, cuando darle ingreso a los nuevos, tomando en cuenta que tenemos una convocatoria de 34 jugadores, una vez que se confirmó en días pasados, esta semana, la inclusión de Enrique Peña Sauner. Más allá de que también tenemos que decirlo, había preocupación y había gente ya puyando y puyando. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la convocatoria vino tinto, que no sale y no sale? Y resulta que la de Italia salió hace seis días y nadie se extrañó por eso, porque estamos muy presionados, estamos pendientes, queremos ver a los nuestros, pero con los nuestros no hay misterio, ya tenemos una convocatoria que ya la revisamos y hablamos en días pasados y ahora corresponde a empezar a dibujar, corresponde que empecemos a dibujar lo que puede ser el once para enfrentar a Italia, más allá que el lunes, lógicamente vamos a meternos más de lleno y el día anterior al partido, el miércoles, vamos a hacer, por supuesto, el live como corresponde de la previa del partido ante Italia, como siempre hacemos aquí, la previa que llamamos previa total, con nuestra cancha 3D y todos los juguetes. En todo caso, con esta apertura, pensando ya, para que te lo pongo ahí votando para que lo hablemos ahora, ¿qué piensas? ¿Lavirotinto saldrá con un once de lujo ante Italia o con un once para probar piezas? Y mira que lo digo así en comillas. Bueno, ya te voy a leer porque aquí pasamos lista cada vez que empezamos este programa, pero antes hay que darle la bienvenida a los que por primera vez aterrizan por acá. Bienvenidos a los que por primera vez llegan a este contenido, te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como el que vas a experimentar y compartir el día de hoy, pero todos los días. Y además estamos llegando a una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. JuegaEnLínea que te regala 10 dólares como una bienvenida y además para que le des 15, 25 veces a la maquinita, nada más que conectándote usando el código NARANJASO. JuegaEnLínea, más de 6.000 formas de jugar y ganar, todas las estadísticas, los numeritos, partidos que puedes ver. Puedes hasta jugar en partidos de FIFA o ahora FC. De todo, atletismo, baloncesto. Y hay además la Liga Fantasy del fútbol. JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Bienvenidos, por supuesto, también todos los que siempre están pendientes de ver qué hacemos aquí todos los días y que están siempre ahí pendientes y activos aquí en el chat de la conversa futbolera. Y por eso, porque este chat es protagonista, vamos a revisar y vamos a darle la bienvenida a los que ya están participando de alguna manera y están ahí activos en el chat de la conversa futbolera. Como siempre hacemos, vamos a darle la bienvenida y ahora sí empezamos a correr nuestros cronómetros para ir dividiendo este programa porque no se puede alargar más de una hora. Bienvenidos Aaron White, Aaron White, Armando Tocayo Sarmiento, Carlos Carrera, Eliso Capitán, Feliz Barreto, Feliz Brito, Flopo Top, Javier Méndez, Joan, Joan, José Liscano Cordero, Johnny Rubén, Jonat Figueroa, Jorge Flores, José Luis Díaz, José Gregorio, Juan Manuel, Manuel Acosta, Néstor Jalíndez, Ronin 5K, Sandro Pérez, Totobeliz. Y también vamos a revisar por acá, como no me lo muestra todo, tenemos que hacer otra revisión. Por aquí está Berluque, Isa Venezuela, Diego López, Nelson Reik, Erick Benítez, Jair Soto, Alfredo José Rondón, Daniel Mata, Carlos Piña, Víctor Gómez, Cristian Rojas, Adner Colmenar González, creo que ya te nombré, Xavier Ruiz, Cheo Sánchez, Hendria Carigua, Renio Ortiz, José Luis Díaz Durán, Gilberto Bernal, Carlos Luis Caravaggio, Ronald Cruz, Carlos Carrera, Pedro Quintero, José Dal, Willy Plex, José Luis Díaz Durán, Carlos Carrera, creo que ya, Joan, Leonardo Gutiérrez, José Luis Díaz, bueno, estoy empezando a repetir, Joan Figueroa también. ¿Qué más tenemos por acá? Javier Méndez. ¿Quién no ha nombrado? ¿Quién no ha nombrado? ¿Quién no ha nombrado? Déjame ver a quién no ha nombrado aquí. Adelino, Henry Pacheco, Luis Romero, Michael Pérez, Leonardo Ibañez, bueno, y todos los que se están conectando a esta hora a nuestra conversa habitual de los viernes. Recuerda que nuestra conversa habitual de los viernes es, además, habla el suscriptor, entonces tratamos de que ustedes hablen lo mejor, lo más posible. Entonces, ¿qué hacemos? Yo leo todo la cantidad de mensajes que podamos en cinco minutos y si hay algunos que tienen alguna respuesta amplia, bueno, lo copio y lo pego en un bloc de notas y doy las respuestas correspondientes. Mientras tanto y mientras empezamos, quiero invitarlos a que le den like al live. ¿Por qué? Porque si le das like al live, nosotros vamos a estar más conectados y va a venir más gente como tú a unirse aquí a la conversa futbolera. Como saben, estoy remodelando el estudio y como me estoy dando cuenta, se está cayendo el rancho a pedazos, así que les voy a pedir... 20 segundos para arreglar algo que se está cayendo, que a lo mejor algunos no se han dado cuenta, pero que yo sí me di cuenta, así que un segundito, 20 segundos, cuenten hasta 20 y de regreso. Les dije que regresaba en 20 segundos, aquí estamos, 20, creo que fueron menos. En todo caso, empezamos a leer sus mensajes porque aquí hay una cantidad enorme de mensajes. El chat ya está activo, denle like, denle like. Mientras yo estaba reparando, ustedes tenían que darle like. ¿Ya le diste like? Dale like, dale like para que más gente como tú se una a la conversa. A ver, ¿quiénes tenemos por acá? Isa Venezuela pregunta, no sé qué pregunta. Diego López, ahora Joseph va a jugar para Estados Unidos y llora. Joseph se nacionalizó estadounidense, pero no, es vino tinto, ya no tiene edad para jugar con otro equipo, con otra selección. Además, él es absolutamente vino tinto. Él hizo capitán a Armando, ¿te imaginas Gremios versus Botafogo en la final de Libertadores? Soteldo versus Zavarino. Sería épico, sería épico, bastante épico. Nelson Rey, llegando a Ando, Erick Benítez, like a life. Jair Soto, buenas noches, Armando. ¿Qué pasó, mis panas? Yo creo que este juego queda empatado uno a uno. Alfredo José Rondón, buenas noches, Armando. Daniel Mata, de Parmando, me llamó mucho la atención. La convocatoria de Italia, faltan algunos nombres por ahí, pero traen un buen equipo. Yo diría un equipo B+. Ese juego va a estar interesante. Mira, yo no diría eso. Yo puse el cronómetro acá que no es. Así que, esto va a favor de ustedes. Yo no diría esto así, Daniel Mata, porque es desmeritar y desmerecer a una selección que no es ninguna selección B. Olvídense de ese detallito. Eso no es una selección B. Pero yo sí quiero preguntarles a ustedes, mientras arrancamos este programa y mientras los leo, voy a pausar aquí el cronómetro de la lectura de mensajes para montar una encuesta que quería montarle acá. ¿Cómo crees que debe salir la vino tinto versus Italia? Con todo, con titulares, no pueden salir todos titulares habituales porque he lesionado. Con todo lo mejor que tenga. Con alineación, probando piezas. Alineación novedosa. No sé, me da ansiedad. Vamos a ponerlo aquí. Uno, dos, tres y boom. Ahí está. Ahora sale aquí arriba. Boom. Bueno, ahí está. ¿Cómo crees que debe salir la vino tinto versus Italia? Con todo lo mejor que tenga. Con alineación, probando piezas. La tercera opción, alineación novedosa. Y la última, no sé, me da ansiedad. Bueno, está bien. Eso es una opción. Eso es una opción. Pero bueno, lo sigo leyendo y le damos aquí. Por cierto, está jugando Táchira contra Angostura y está cero a cero el partido. Estaba viéndolo por encimita. Y la verdad que Táchira tiene más la pelota, pero no, o sea, tiene, lleva más peligro, pero no, no logra, no logra hacer daño. Al final, no he visto todo el primer tiempo, es lo que les puedo decir. Y en el otro partido, UCB le está ganando a la Guaira. Ojito con UCB, que está, está amenazante. Bueno, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Aquí está el cronómetro. Once de lujo para probar está Guatemala. Armando. Saludos, Cristian. A la bocharepa voy, bocharepa. Háblalo, Armando. Saludos, Víctor. Agner, Córdoba y Macún titulares. Cristian, I waiting to the football party. Xavier Ruiz dice, activo. Nelson Reyk, a mi vino tinto voy. Buenas noches, dice Gilberto. Cheo Sánchez, dímelo. Activos de California, Hendria Carigua. Ya la selección de Perú está concentrada en el país para los amistosos. Rendi Ortiz, saludos para Armando. Buenas noches, de Bogotá. Gilberto Bernal, esa es la definitiva. José Luis, activo. Dame buenas noticias. Carlos Luis Caraballo, buenas noches. Saludos de San Juan de los Morros. Guarico, corazón de Venezuela. Mano, tengo fe. Hola, Mr. Armando. Saludos, saludos, Ronald. Carlos Luis, quedó todo guardado en la red. José Dal, Armando. Yo después lo corto. Listo para la conversa. Saludos, Pedro. José Dal, conectado, esperando el programa con esposa e hija. Ah, bueno, en familia. María, excelente. José, los tienes ahí adoctrinados. Saludos, José, y a tu bella familia. Willy Plex, buenas noches. Armando, José Luis, que manda aquí nervios, caras de nervios. Carlos Carrera, Armando, reportándome por acá junto a mi mujer Raquil. Ella es dominicana y apoya a la Vinotinto. Carlos, me suena que la hayas reportado antes, ¿no? Confírmame si no es así. Leonardo Galíndez, saludos. Las dos convocatorias están buenas. Va a ser un lindo juego, sin duda. Reportándome con mi esposa y la amante. Dice Joan, sí, 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 claro. Te vamos a creer. José Luis Durán, quiesa es duro. Si lo paramos, andamos en buen camino. Manuela Costa, buenas noches, Vinotinto. Vieron muchas cosas buenas y vienen muchas cosas buenas y satisfacciones que nos dará nuestra selección. Por cierto, la Vinotinto femenina juega mañana. Pendientes. Carlos Carrera, Armando, reportándome. No, estoy ya lo leí. No repita mensajes, por favor. Sandro Pérez, buenas noches. Me parece interesante la convocatoria. Faltaron unos, pero todo a su debido tiempo. Yo tengo como que la cámara un poquito bajita, ¿no? Y tengo una pantalla aquí que no tendría por qué estar puesta, así que vamos a quitarla. Eso, ok. Está un poquito... A ver, ahí se ve el borde de la mesa. No importa, ahí se vea el borde de la mesa. Sonó el cucú ahí, el reloj, cucú, marcando ya la hora porque tenemos que seguir avanzando con el contenido de este programa. Me toca a mí ahora. Les quiero mostrar a continuación la convocatoria. Vamos a hacer un repaso por encima de la convocatoria de Italia para ver si ustedes consideran que, como dicen algunos, es una selección B y tal que no sé qué. Ok, aquí déjame ver. No, no es esta pantalla. Déjame poner la otra para poner, enfocarla acá. Y les quiero mostrar, pero un repaso por encima para que vean ustedes dónde juegan, qué han hecho, quiénes son. Vamos a conocer a Italia rápidamente y vamos a dar un paneo aquí para que ustedes vean con qué se viene Italia. Más allá de que vamos a analizar su juego en los próximos programas. Fíjense, Italia. Gianluigi Donnarumma, portero del PSG. Guglielmo Vicorio, portero del Tottenham. Alex Meret, portero del Nápoles. Marco Cornesecci, del Atalanta de Bérgamo. En la defensa, seguimos bajando. Alessandro Bastoni, defensa central del Inter de Milán. Giorgi Scalvini, defensa central del Atalanta de Bérgamo. Alessandro Bongiorno, del Torino. Francesco Acervi, del Inter. Federico Di Marco, también del Inter, lateral izquierdo. Destini Udoji, del Tottenham, lateral izquierdo. Andrea Cambiazzo, lateral izquierdo. Giovanni Di Lorenzo, lateral derecho del Nápoles. Ah, bueno, Andrea Cambiazzo, del Juventus. Mateo Darmian, lateral derecho del Inter. Como está el Inter poblando acá. Manuel Locatelli, pivote, de la Juventus. Giorginho, del Arsenal. Nicola Pivote. Nicola Varela, medio centro del Inter. También medio centro del Inter, David Fratesi. Michael Folarrunso, del Gelas Verona. Giacomo Buonaventura, del Fiorentina. Raúl Belanova, que es un mediocampista, pero que está convocado como defensa. Un interior por derecha, del Torino. De la Roma, Lorenzo Pellegrini, medio centro ofensivo. Nicolás Zaniola, medio centro ofensivo de Las Tombillas. Ahora, en el ataque. Extremo, extremo por izquierda. Federico Chiesa, de la Juventus de Turín. Matías Zagagni, del Lazio. Extremo izquierdo, también. Ricardo Orsolini, extremo derecho, del Boloña. Giacomo Raspador y media punta, del Nápoles. Mateo Retegui, imagínate tú. Mateo Retegui, del Génova. Lorenzo Luca, del Udinese. Jugadores que van desde el menor, que tiene 20 años, que es Giorgio Scalvini, de la Atalanta de Bérgamo. Pero que ya tiene 7 partidos con su selección. Y tenemos el mayorcito acá, que es el jugador Giacomo Bonaventura, de 34 años, que solo tiene 16 partidos con su selección. Pero si nos vamos a esta columna, que aquí les muestro, vamos a ver que son jugadores bastante experimentados con la selección. Por ejemplo, el que tiene más partidos, Donnarumma, que tiene 60 partidos con la selección. El segundo que más partidos tiene, Jorginho, que tiene 50 partidos con la selección. 41 tiene Mateo Damián. 34 tiene Francesco Arcerbi. 32 tiene Giovanni Di Lorenzo. 51 tiene Nicola Varela, que se me pasó por acá. 44 partidos tiene Federico Chiesa. 24 partidos tiene Giacomo Raspadori. ¿Y qué me falta nombrar por acá? Bueno, Federico Di Marco, que tiene 16, que no son tantos y tal. Pero ahí tienen a una selección que está valorada en 791 millones de dólares. Unos prácticamente 800, 791 millones de euros, unos 810 millones de dólares. Mientras la selección venezolana no pasa de los 40 millones de dólares en su valoración. Esta es la diferencia que nos marca, por lo menos la valoración del mercado, es la diferencia que nos marca un poco donde hay que estar parado y entender por dónde vienen las cosas. Esto no quiere decir que porque cuesten más, van a ganar más. Van a ganar ya automáticamente. Siempre recuerdo lo siguiente, y aquí los que ven los directos, sobre todo en los directos, lo he recordado mucho. Cuando se hizo el centenariazo, cuando se hizo el centenariazo, en Uruguay estaba el jugador más caro del momento en ese equipo, que era Recova. En ese año, Recova era el jugador más caro. ¿Y dónde estuvo Recova? Ni lo vimos, llevó un poquito de peligro, sí, pero al final 3 a 0. Entonces, este partido es 11 contra 11, pero no se pueden perder, no podemos perder la perspectiva de que nos estamos enfrentando por primera vez a una selección top de la élite. Que si no fue el anterior mundial, que si no ha ido el mundial, es top, es top. Ganó la Euro, es una selección competitiva, tiene una de las ligas top y de ahí vienen todos los jugadores. Nosotros en este momento no tenemos jugadores en esa liga top, ya teníamos a Tomás Rincón y ya no está. Está en la segunda de Brasil con Santos. Entonces, tenemos a, por supuesto, tenemos a nuestro central que va a subir, Jordan Osorio, que va a subir con el Parma y tienen todo encaminado para subir. Pero en este momento, en la Serie A, no tenemos jugadores. Entonces hay que entender por ahí y meterle un poquito de contexto a esto, no para que nos sintamos inferiores, sino para no perder las perspectivas de que si bien es un partido ganable y por qué no, y por qué no, lo contestaría Batista, como lo dijo una vez en ESPN, poniendo la cara así, y por qué no, que después lo vamos a hablar, porque ya me extendí, toca a ustedes. Es un partido sumamente difícil, pero es un reto espectacular para la selección. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando de eso porque ya hablé yo lo suficiente y me toca leerlos a ustedes. Vamos a pasarnos para acá y vamos a buscar aquí en el chat, vamos a refrescarlo un poquito para revisar qué dicen ustedes por acá. Llegó hasta el final y subo un poquito para no leer lo último que tengamos por acá. Voy a bajar por acá, subir por acá, ya va, ya va, que se me enredó aquí el chat, vale. A ver, Anthony Bolívar. Hola, Armando, saludos de Varinas acá en Lomas. Ah, 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 pero qué chistoso, vale. El primer mensaje que leo y es una pérdida de tiempo. Ah, este para ver. Bueno, ya está. Ya va, déjame, déjame banearlo yo mismo. Qué sabroso. Mira, 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 mira. Déjame ponerme los lentes de baneo, los lentes oficiales del baneo. Después lee. Ya va, un momento. A ver, aquí está. Boom. Desapareció. Ok, te fumaste, Anthony. José Castaño, ¿por qué crees tanta ansiedad de la gente por la convocatoria? Puro farandulero. No entendí, José Castaño. Pasa entre líneas. Algo que nunca voy a entender es por qué aún siguen convocando a Córdoba, habiendo mejores delanteros y con mejor actualidad. Bueno, pasa entre líneas. Ya, ya eso lo hablamos la semana pasada, pero si quieres, déjame copiarlo acá. Voy a copiarlo, voy a copiarlo acá y ahora, y ahora lo conversamos. Fuera los hermanos Conti, pide Javier Méndez. Dani nos pone selecciones top y decente y a Argentina le ponen unas princesitas. Bueno, pero que nos importa lo que le pongan a Argentina. Unas princesitas. Luis Graterol, Armando, ¿cómo crees que queda el juego contra Italia? Saludos. Eso lo hablamos más adelante, Luis Graterol. Me dio risa lo de las princesitas. Dani, pero entonces si nos ponen lo que tú llamas princesitas, entonces también se van a quejar. Entonces, hay que jugar, hay que jugar también con los grandes. Estos partidos no son para lucir, sino para probar. Si no, puede ser. Muy tarde, dice Santosky. Vamos a hablar de esto. Esto es tema futbolero bueno, lo que está planteando Santosky. Aquí voy a destapar a Carlos Cuello, que no sé en qué anda. Pero Carlos Cuello, viejo oyente de este canal, dice... Armando, saludos, hermano. He leído con preocupación en varios chats de algunos grupos. Imagínate tú, en varios chats de algunos grupos. Una cosa que es así como etérea, porque yo estoy en varios chats de varios grupos y no he leído lo que tú estás poniendo aquí. Pero él dice... Carlos, yo creo que estás leyendo mucho a esta persona enferma que me sigue y no deja de verme y me mandan mensajes de él y trata de intervenir. Yo creo, Carlos, que esas personas que vengan para acá y que comenten acá, porque aquí pueden diferir. De hecho, yo leo todo, todo, todo lo que puedo. Y siempre lo hacemos. Entonces, no sé, no sé. La verdad... Ah, mira, no puse el cronómetro. Así que tienen, tienen, tienen más tiempo. No sé a qué viene eso, Carlos. Y escríbeme por Twitter y lo hablamos, porque tú me has escrito DM y yo te he contestado. Entonces, no sé. Pero bueno, tenía que, tenía que leerte, ¿no? No, no. Equipos de moderación, no se lo borren. Yo lo leo y ya está. Carpar Producciones dice... Saludos de la tierra de campeones Táchira. Hola, Armando. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fabián. J. González. J. J. González. Hay que probar los chamos, darle la oportunidad de probarse. Que fue la vida de Polar. Cristian, no quiso aparecer más. Está siempre por ahí, pero él aparece cuando pasan cosas malas. No, no aparece cuando pasan cosas buenas. Si se pierde contra Italia, va a aparecer. Carlos Coelho dice aquí... ¡Armando! Jairo Correa. Callen, los que no son técnicos. ¿Quién manda es el Bocha? Carlos Sánchez. No, pero la gente puede opinar también. Carlos dice... Creo que este partido amistoso es gran oportunidad para explorar nuevos prospectos y tratar de ofrecer un buen partido. ¿Y por qué no ganar? ¿Atalanta de qué? Jairo Correa de Androide. Los que dicen que esta es una selección B estaban esperando a Pirlo, Totti, Bufón y Vallo. Debe ser. Actualícense. Italia llamó a los caballos. Santowski. ¿Qué sentido tiene convocar jugadores nuevos si no los vas a probar? Santowski, qué buen tema este para hablar, Santowski está proponiendo temas de fútbol, vale no sé qué me pasa, que me cuesta copiar acá los mensajes hoy Armando, dice Andrew, vas a hacer el partido de David Martínez mañana, pero por supuesto vamos a hablar porque tenemos una coincidencia de horarios ahí, pero vamos a hacer el partido de David Martínez mañana, ya le voy a hablar de la agenda Jonathan Duque, Venezuela debe ir con lo mejor que lleva y de esa forma poner a pensar a los países de Sudamérica porque Venezuela gana ese partido eh, Mister Gamer, algo así, Homero Gamer, la camiseta secundaria de Venezuela representa más que la de Ecuador quién lo diría, Cristian Rojas fallaron los Maldini, centro especialista móvil, tan como locos Armando, yo sigo la serie A primero, Spalletti es tremendo estratega y aparte la convocatoria a la Xurra está buena, está buena, Javier Méndez faltó el Maldini en esa convocatoria coge del androide los que dicen que esta es una selección B estaban esperando a P ah no, pero no me hagan leer mensajes repetidos porfa no repitan no repitan y Carlos ya sé por qué te borraron y te borraron bien porque empezaste a spamear con mensajes repetidos Harrison Linares espero que no te hayan te hayan silenciado temporalmente Harrison Linares con esa convocatoria ¿qué hizo Italia? ¿a qué loco se le ocurre decir que es un equipo B? mira, lo he leído lo he leído increíblemente hasta en redes sociales pero bueno cada quien con su opinión Eduard Eliplata dice quien diga que esto es una Italia B no ve fútbol todos son top faltó Torregrosa dice Diego López Guara selección B dice super ser armando saludos Eduardo Julio Sánchez nunca están conformes pero nunca ahora es que una selección B eso es mentira Italia va con todo Diego Herrera Armando con todo el respeto que te mereces Diego no sé si eres nuevo en el canal no sé qué tanto tiempo tienes pero aquí hemos establecido una norma esa frase con todo el respeto para después meter un pero ya elimina el respeto si tú tienes algo que opinar dígalo hermano tu opinión no es una falta de respeto los insultos sí es un intento de falta de respeto pero siéntete libre de expresarte aquí eso la gente acostumbra no pero con todo el respeto y boom te lanza te leo Diego ¿qué dices? Venezuela tiene que salir con todo lo mejor que tiene va a jugar contra Italia nada más y nada menos que con Italia y siendo primera vez tiene que salir estoy de acuerdo Diego pero ya voy a hablar ya me hice auto spoiler ahí y estoy de acuerdo ahí no tienes que decir con todo el respeto nada no te preocupes ustedes pongan su opinión ahí Javier Méndez del partido del Tachirangostura es pura tarjetas de lado y lado bueno ahora sí no le estoy prestando atención y creo que votaron uno de Angostura ¿no? me parece o se está cambiando no sé no se está yendo Camacho lo está empujando Tachira que perdió a Mauriz Covey a Fioravanti por toda la temporada eso les va a pesar muchísimo para la Copa Libertadores va a ser un partido para probar a los caballos lástima lo de Sotel pero deben salir nuestro mejor once dice Eduard Jair Soto tremenda nómina tiene Italia creo que un solo jugador vale más que la plantilla de Venezuela pero el fútbol es juego de equipo y allí no vale el valor de la nómina miren a Brasil que no levanta cabeza bueno y a Brasil se le empató uno a uno con un super golazo en la eliminatoria Sauner la Cava Rondón el Tuti un equipo de temer dice Héctor Peña Salvador Armando te digo algo ese juego va a estar muy bueno porque Venezuela lo va a dar todo para ganarle Italia y escribir una página más en el fútbol Juan Manuel después de Brasil Argentina Uruguay Italia es el equipo de mayor potencia que hemos enfrentado en los últimos años Hidrac con millones y todo les vamos a ganar centro especialista no solo de Chiesa se debe cuidar ahí sino de las subidas de Di Marco equipazo Italia un equipazo Armando veo con preocupación que Aramburu y Cáceres no están jugando con sus equipos a que se debe eso hoy no jugaron dice Pedro Quintero mira yo no me preocuparía y ahora si me toca a mi yo no me preocuparía porque este que le pasa a este temporizador del cronómetro yo no me preocuparía porque es el primer año de Cáceres en Europa no me preocuparía va a jugar va a jugar va a ser titular va a jugar segundos tiempos no va a jugar va a pasar y con Aramburu menos todavía me preocuparía Aramburu es un proyecto de la real sociedad que edad tiene Aramburu Aramburu todavía es no es un juvenil pero está ahí con 20 años no te preocupes de hecho lo que pasa es que le salió buena competencia contra Orea ahí que está cubriendo la baja del lesionado pero no te preocupes ya va a seguir jugando ya va a seguir jugando pero recuerden y tomen en cuenta que ha sido todo muy rápido pasó de de un equipo de tercera a la segunda de la segunda subió y de repente lo estábamos viendo jugando Champions debutando en Champions entonces tengan paciencia que los procesos se van cumpliendo y John Aramburu está convocado y va a tener además minutos con la selección muy probablemente sobre todo en el segundo partido o en el mismo primer partido ojo ahí bueno me toca a mí pero voy a leer parte de lo responder parte de las cosas que me han dicho acá por ejemplo pasa entre líneas que dice algo que nunca voy a entender es porque aún siguen convocando a Córdoba habiendo mejores delanteros y con mejor actualidad lo de decir que un delantero como Córdoba es mejor o peor que otros es un poco relativo yo creo que hay que entender yo voy a traer aquí un par de minutos de repente el lunes lo traigo de algo que publicó Varsky o el community de Varsky publicó en su cuenta en su cuenta el día de hoy una declaración de Pep Guardiola de no sé hace cuánto que hablaba sobre este tema que te voy a hablar los entrenadores saben por qué convocan a sus jugadores por qué por qué están más cerca nosotros tenemos la referencia de lo que vemos si bien es cierto a todos nos puede llamar la atención que Alejandro Marqués no esté pueden haber decisiones que pueden estar perfectamente justificadas dependiendo o sea desde el punto de vista del técnico por ejemplo qué puedo yo aportarte sobre ese tema para mí primero Córdoba si es un jugador de selección un jugador que es bastante disciplinado tácticamente con mucha potencia y que le suma a la selección un jugador que para mí es convocable después después que entremos en la valoración y la competencia sobre los demás bueno yo creo que tiene una competencia muy buena y para mí lamentablemente para él él no es seguro en la selección si lo considera un jugador convocable sí pero tiene mucha competencia y va a estar a veces unas veces va a estar otras veces no va a estar a menos que empiece a descocer a goles se ha notado que el Bocha Batista confía en el jugador porque lo ha tenido varias veces lo ha tenido y si lo sigue teniendo debería eso llamarnos la atención no solo a ti sino a todos los que no entienden el llamado de Córdoba porque oye porque lo vuelve a llamar se cambia de liga lo vuelve a llamar de la MLS pasa a Turquía lo vuelve a llamar de Turquía pasa donde es que está ahora siempre se me olvida en Rusia lo vuelve a llamar en Rusia entonces siempre está en la órbita de la selección Alejandro Marqués ya lo vio ya sabe lo que lo que tiene y yo creo que Córdoba no entra por Alejandro Marqués yo creo que John Dercadis y Giovanni Bolívar ¿quién es el otro? déjame abrir la plantilla aquí de la selección Giovanni Bolívar y Jan Hurtado son los que están entrando en detrimento de un Marqués ¿por qué? bueno porque profesor Batista necesita ver a John Dercadis que ya lo llamó una vez y se lesionó y no pudo estar necesita ver a Jan Hurtado que lo ha visto lo ha visto como anda que físicamente anda muy bien y necesita tenerlo ahí a lo mejor Jan Hurtado ni siquiera juega un minuto pero lo necesita ver y necesita ver también a Giovanni Bolívar que ya lo tuvo el técnico baliño en el periodolímpico entonces creo que por esos tres espacios y con Córdoba definitivamente cuenta y por algo lo está llamando ¿qué pasa? él a Córdoba lo está poniendo también un poquito cargado a la derecha entonces en momentos en los cuales a lo mejor va con 2-9 puede aparecer Córdoba y lo va a probar en ese sentido me parece a mí o la otra vez que lo cargó a la derecha cuidadito cuidadito recuerden que no está en esta convocatoria Samuel Sosa y cuidado si ese es el sustituto en la convocatoria de Samuel Sosa porque he notado que Bocha Batista reúne en el volanteo ofensivo a jugadores digamos livianos con jugadores con potencia entonces por un lado te pone a un Soteldo como te pone un Zavarino pero de repente te pone entonces a Samuel Sosa que es un jugador con más potencia Samuel Sosa no está entonces pudiera parecer se me ocurre ya especulando adelantándonos a los acontecimientos un partido contra Italia donde Zavarino ocupe la posición de Jefferson Soteldo que porque Zavarino tiene más juego que Darwin Machis que está jugando pocos minutos aunque pudiera ser Darwin Machis perfectamente pero un Zavarino Machis si quiere por la izquierda y por derecha pareciera Sergio Córdoba y en el medio un Telasco Segovia esa es una de las opciones no te digo que vaya a ser pero esa es una de las opciones pudiera ser también John Murillo que por eso también lo llama y se le abre un espacio a John Murillo a John Murillo se le abre un espacio porque faltan Jefferson Soteldo Samuel Sosa Eduardo Arbello y bueno Yángel Herrera no porque juega de cinco pero faltan estos tres Soteldo Samuel Sosa y Eduardo Arbello entonces entran John Murillo entra Matías Lacaba entra que también es para verlos a lo mejor no juegan pero lo va a tener ahí y él busca potencia ahí me parece que en ese equilibrio es por eso que aparece también la opción de Sergio Córdoba porque pudiera jugar también cargado a la derecha más allá de que últimamente él trata de o lo han lo han ubicado como nueve en los últimos años de su carrera pero recuerden la zancada que tiene a mí nunca se me olvida el mundial que hizo como extremo por derecha o como segundo delantero entonces creo que por ahí vienen las variantes del profe bachista con el tema de Sergio Córdoba pero me extendí y es hora de leerlos a ustedes tengo que recortarme un poquito porque estoy muy largo yo con estos comentarios pero bueno vale la pena estas conversas porque me gusta cuando me gusta cuando a pesar de que pase entre líneas no le gusta el jugador en específico te da oportunidad para que hablemos de fútbol entonces bueno yo comparto un poco lo que lo que veo Mijares que jugador te hace más ilusión ver mira yo creo que el común de todos nos hace ilusión ver a a Kerwin Andrade al Tute Andrade pero creo que me gustaría ver de titular a Telasco Segovia para ver cómo responde a una exigencia un escalón más arriba de donde está compitiendo donde ha competido y donde está compitiendo porque esto le va a exigir más que lo que se le puede exigir en Casapilla me gustaría verlo a Telasco Segovia la verdad Freddy Mora no vale yo estoy con Armando desde hace mil años y siempre le digo lo que pienso y nunca hay polémica sargentos válidos siempre tienen espacio para discusión es así Freddy Mora es correcto y argumentos dice Freddy Mora es más pauso una cosa aquí para decir algo es más la conversa futbolera tiene esta función que hablemos libremente que hablemos libremente lo que pasa Carlos y Freddy y todos con estos supuestos rumores que están por ahí es que hay gente que viene con su odio a descargar y aquí tenemos cada vez más limpia el chat de ese odio que tienen los que los durísimos los durísimos el teclado los rompe teclados pero que de verdad no aportan absolutamente nada entonces nada hay debate hay debate soy lo dice contra Italia que jueguen como si estuvieran en un mundial y contra Guatemala que prueben a los chamos H Belmonte yo pienso que debemos ganar a Italia para encender una mechita por ahí ajá déjame guardar tu mensaje H Belmonte porque quiero hablar de eso estás tocando el tema competitividad Marcos Torcate buenas noches hablando pajilla de Italia les aseguro que no se pasa de un empate en el mejor de los resultados bueno hay temor hay temor Marcos quien dijo miedo quien dijo miedo vamos Marcos Pedro Quintero Armando que pasa con Cáceres no jugaron hoy bueno ya lo comenté Miguel Rodríguez vamos con todo Eduardo no estoy de acuerdo que deban probar chicos solo por probarlo deben estar preparados y dispuestos a ganar no a experimentar bueno mi idea yo la doy después para no afectar la encuesta Jesús Alberto Venezuela tiene que jugar bonito y probar jugadores así no se pierde Harrison Linares Armando para mí va a ser una gran oportunidad de demostrar lo que lo de la Vinotinto va en serio Eduardo Mora tú te imaginas al Tuti Segovia Soteldo y Salo en la delantera bastante velocidad ahí y juego rápido interesante lo que pasa que falta peso que es lo que te decía pero suena bien suena bien Armando Saludos José Gregorio John Quintero Saludos a Armando Venezuela va a jugar como si fuese el último juego para clasificar el Mundial Jesús Alberto y podemos ganar Jack Leon Hola Armando este juego contra Italia es muy importante para subir de ranking en FIFA y demostrar que hemos crecido en fútbol el ranking lo de menos pero si es importante Jack pero el ranking la verdad ¿Cuándo es el partido Italia-Venezuela? Lilsans agéndalo el próximo jueves 21 de marzo jueves ¿no? no me quiero equivocar no, si jueves el próximo jueves 21 de marzo agéndalo aquí vamos a estar en directo por supuesto Nayib Rivero ¿se imaginan que Torregrosa fuese convocado y le fuera hecho un jatría a su país de nacimiento? Pasa entre línea Ferraresi tiene que ser titular con Osorio ese muchacho tiene una salida con bajón con balón muy interesante Fadoma 2005 creo que Venezuela debe salir con su mejor equipo y si los chamos nuevos no juegan los técnicos van a ver cómo se comporta en el entrenamiento y cómo se adapta a la idea de juego Taismir Jiménez Venezuela debe jugar bien sin temores y no llevar goles como cuando se jugó contra España buen punto Taismir y podemos hablar de eso Willy Plex Venezuela tiene la convocatoria más extensa me hace pensar que va a estar a muchos en ambos partidos para darles minutos ya te voy a explicar sobre eso consideras que todos deben tener minutos y de no ser así ¿quién no jugaría? buena pregunta Willy Plex ya te voy a contestar Julio Sánchez yo la verdad no sigo Italia como selección desde que no va a Mundiales pero tiene jugadores en todos lados no sean así tenga humildad no somos nadie al lado de la historia del azul José Domo Romo saludos de Perú Armando Pedro Portillo Italia viene a ganar tiene que salir con todo también ganar ese partido necesito ya saber tu mejor once maestro dice Hidrack Leomar Lima yo digo que por supuesto que por suplente por si acaso Jean-Pierre por aquí estoy yo Agner será un buen partido para los jugadores que no tienen mucho marketing como Tuti, Segovia, Pipo Harrison creo que a Aramburo le está afectando el bajón que ha tenido la Real Sociedad desde hace rato que no mantienen el nivel ganaron hoy yo dejé el partido 2 a 0 y estaban en los minutos finales José Castaño Armando por favor si Córdoba tuvo que buscar hasta ayuda psicológica de no soportar la presión de errar un gol con la Binotinto ante Perú eso es mentira José Castaño ya te voy a explicar por qué si buscó ayuda psicológica pero no por lo que estás diciendo José Gregorio saludos a Armando buenas noches a todos los panas de la conversa un fuerte abrazo José Gregorio pero este es el de los tecos José Gregorio Hernández tenemos varios José Gregorio acá Axael Córdoba un jugador de selección sin duda pero en la actualidad Marqués vive mejor presente Eduardo López hola Armando un placer saludarlo sobre los no les preste atención no vale la pena gastar energía ahí sobre fútbol ojalá pongan a jugar a los que comúnmente no vemos de titular Venezuela tiene que ir a ganar para seguir ganando confianza dice José Félix José Castaño si nuestros jugadores son de cristal y no aguantan la exigencia de los fanáticos mejor que no estén en la selección nunca es que bueno vamos a empezar por acá vamos a empezar por acá porque esta idea que tiene José Castaño ya que el cucú me da permiso para hablar ahora esto que habla José Castaño lo repiten mucho de ese tipo de cosas que son mentiras y que uy gol de Táchira gol de Táchira ay están perdiendo un a cero empataron ah bueno están perdiendo un a cero no me he dado cuenta mira ah no 2 a cero gol de Angostura estoy volteado aquí vi los rayados así de lado y ay 2 a cero gana Angostura Táchira mamma mía bueno agárralo pues bueno lo que dice José Castaño es de estas cosas de estas mentiras que se repiten muchas veces y se convierten en verdad porque mucha gente lo dice José Castaño porque te digo porque te digo que en mi opinión esto es mentira porque Córdoba no buscó ayuda o apoyo psicológico por el gol que falló lo que dice es luego de que los jugadores son de cristal y no aguantan las exigencias de los fanáticos mejor que no estén en la selección una cosa son las exigencias lógicas y normales otra cosa es el hateo el odio y reventar a la gente José Castaño tú no has sido víctima jamás en las redes de ataques sostenidos y masivos hacia tu persona hacia tu familia y hacia lo que eres tú eres uno más que dice las cosas que te da la gana en las redes en los programas y pegas bastante duro pero a ti nunca te han caído en manada a golpearte y a lo mejor tú eres de las personas como uno que no te afecta que no te afecta en el día a día y que no te afecta y que no a lo mejor eres más adulto te resbala y tal pero tú no puedes pensar que todo el mundo es como tú ya hoy Sergio Córdoba se recuperó gracias a Dios de eso pero Sergio Córdoba no es el único que es afectado por este tipo de cosas no es nada nuevo en esto en el deporte en las artes hay personas que le han pasado muy mal por los ataques sostenidos eh absurdos de la gente ¿por qué? bueno porque es terrible para personas ver eso y eso no tiene nada que ver con el carácter que pueda tener el jugador en su juego es más habla también de Sergio Córdoba el hecho de que ella ha regresado y se muestre tan sólido mentalmente que lo que dice también es mentira no es de cristal y yo no estoy de acuerdo con que si un jugador es de cristal y tal una cosa es lo del fútbol y otra cosa es lo de afuera del fútbol y un jugador no tiene por qué calarse los ataques sostenidos a mansalva por gente que ni siquiera ha tocado una pelota en su vida o gente que sería incapaz de tener la valentía de vestirse con la selección o de vestirse con equipos en el exterior y jugar en todos lados y recuperarse además de una lesión psicológica tan fuerte como la que pasó Sergio Córdoba entonces lo que dices es bastante es una falacia bastante grande y además revela en mi opinión de tu parte una falta de empatía muy grande con lo que recibió Sergio Córdoba que en vez de apoyarlo después de dos años seguimos tirándole porque no 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 pudo sostener no pudo aguantar lo que se le tiró encima por fallar un gol por fallar un gol por fallar un gol por una opción que tuvo y porque la falló entonces ah pero viene Cristiano Ronaldo Messi o cualquiera del exterior falla cinco goles en un partido ah no pero es que él es cra y él sí se lo perdona ah pero los nuestros no les perdonan nada y hay que hatearlos porque son porque son estamos mal José Castaño estamos mal entonces ahí sí difiero difiero bastante si tú quieres permanecer con tu idea bueno está bien pero yo tenía que responderte porque estamos intercambiando opiniones eh Santowski dice estos partidos no son para lucir sino para probar si no puede ser muy tarde qué sentido tiene convocar jugadores nuevos si no los vas a probar esto es muy importante lo que dice Santowski y nos da una oportunidad para hablar de fútbol tenemos que entender que el escenario de estos partidos eh conduce a poder hacer una convocatoria amplia porque el Bocha hace una convocatoria amplia el Bocha hace una convocatoria blanca principalmente para poder probar fichas nuevas pero también ver jugadores que de otra forma no los puede ver tan cerca ver cómo responde a los entrenamientos medirlos inclusive físicamente tácticamente en qué nivel de desarrollo están y eso lo puede ver en los entrenamientos cómo le bajan las ideas cómo responde a las ideas cómo responde al roce y necesita verlos ahí entonces hay jugadores cuando tú haces una convocatoria de 34 jugadores hay elementos que no vas a ver porque no vas a poner dos once distintos en los dos partidos eso es falso es probable que varíe bastante de un once al otro once pero vamos a ver dos once base y con todo y eso es difícil que lo veas a todos porque si tú pones un once en un partido otro once en otro partido ya tienes veintidós te quedan doce jugadores por poner no los vas a poner todos no da va a haber jugadores que se van a quedar por fuera y eso no quiere decir que no cuenten para el técnico que los hicieron perder el viaje que qué horror y tal no 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 es que no los vas a poner todos y ellos los jugadores lo saben los jugadores lo saben el partido contra italia amerita que la selección salga con un once base con el once base de las eliminatorias con lo que se viene trabajando pero que ese once va a tener que sufrir cambios principalmente por las dos bajas importantes que tenemos yángel herrer y jefferson lo que entiendo son titulares los dos y ellos no van a estar pero el resto debe ser la base de repente algún lateral de repente en el volante ofensivo van a ver van a ver cambios no creo que contra italia no se salga con salomón rondón pero ahora vamos a revisar el once porque ya me extendí y toca leerlos a ustedes porque esto es la conversa futbolera que dicen por acá ronda larape dice si es verdad que convocó peña sauner lo anunciaron el martes creo que fue alex garcía los equipos vinotintos siempre juegan mejor los segundos tiempos el bocha debería armar un equipo con jugadores de buen pie estilo sotelo tuti la cava para que el vinotinto ataque desde el primero grisson torres ya vamos a hablar un poquito más profundidad de ese once se movió vale epa no vale pero como se le tira así se llevaron por delante al portero de de se llevaron por delante al portero de angostura grisson la vinotintos tiene que ir por todas este partido versus Italia va a servir para pulsear como está nuestra selección luego el segundo es para probar jose castaño pablo herrera eso no se entiende de verdad venezuela va a ganar ese partido dice héctor diego andrés llegué viejito saludos diego junior escalante armando que alineación armarías tú mi alineación se las voy a dar el lunes y el miércoles saludos pero de todas maneras ya les voy a adelantar algo de la idea con respecto a ese tema saludos barquisimeto saludos elix hendria cariwa cuando es esa es la concentración de venezuela armando hendri la concentración es a partir del 18 recuerden que el 18 es la fecha fifa y ahí es cuando empiezan a viajar van a viajar el 17 y el 18 los jugadores que juegan el 17 van a viajar en la noche y el resto que no pueda viajar antes viajará el 18 directamente lógicamente a estados unidos armando cualquiera ya lo leí que partido va a ser esta semana enrique pérez ya voy a comentar la agenda de este fin de semana por lo menos mañana tenemos allá a joseph y a y a david david martínez taismir quizá la cantidad de convocados viene con la posibilidad de tener dos equipos para cuando se juegue contra bolivia en la paz taismir hay algo de eso pero 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 ya iremos hablando de eso porque yo creo que es posible que se to se considere algo especial para bolivia jose gregorio los técnicos saben lo que hacen cuando hacen una convocatoria armando nosotros no somos técnicos sino fanáticos debemos confiar en todos los jugadores que convoque córdoba es un gran jugador diego lópez a kervin hay que verlo jugar esta doble fecha sí o sí kervin puede jugar contra italia pero en segundo tiempo por ahí dos veinte minutos porque los nervios ante un gigante como italia lo puede joder dice joendry gustavo saludos de texas luis graterola armando como crees que queda el jueves venezuela versus italia saludos de maracay un abrazo ¿quién es mi pronóstico luis? ya lo he preguntado varias veces debería ser el lunes después del fin de semana de clubes ya que vendría la semana fifa dice leomar jose gonzález tachira se ve liviano como le cuesta hacer un gol perdió dos factores importantes fernando cordero activo armando saludos de sao paulo y yo creo que tachira le falta ataque mucho jose gonzález tachira ya lo leí iban marcano armando ya con italia nos hemos enfrentado a todos los que han sido campeones del mundo no porque con alemania no por ejemplo córdoba jugaba con dudamel de extremo después se inventó en lo del 9 dice edward sí cesar h recogiendo firmas para que armando inscriba cítricos fc en la liga monumental ramón oviedo habría que recoger plata también césar ramón oviedo desde lima perú mano tengo fe contra italia claro soy de yaracuy venezuela césar pérez armando tú como analista cómo explicarías el juego a la vino tinto a qué juega qué buena pregunta qué buena pregunta césar déjame copiar esto por acá qué buena pregunta tengo un montón de cosas por leer aquí todavía pero aquí la copié jack lion armando lee mi comentario anterior porfa uy cripto ven hola armando a salvo hay que disfrutarlo va a pasar mucho tiempo ver otro delantero de esa talla desde valencia españa adner colmenares para llevar a viejos y para llevar a córdoba mejor hubiese sido jonathan del valle está en un momento fenomenal está volando andrés spin córdoba es mejor como extremo que como delantero lalo metri chamos llegando creo que el primer juego con lo mejor y algunos ajustes y el segundo probando los nuevos rafael molina competir competir es la consigna independiente de los jugadores que estén en la cancha juan belló bayona ojalá no se caiga la luz ese día se caiga la luz ese día hidra máster armando vas a dar tu once quiero verlo de un máster como tú nada tampoco así se salvó angostura a ver a ver a ver ahí está ay se salvó angostura otra vez queda el balón en el área minuto noventa y seis se va a jugar hasta el noventa y ocho pierde Tachi la dos a cero con angostura Leiber Armando hay que jugar a ganar porque eso lo va a ver los demás equipos de eliminatorio psicológico también influye Simón José Armando de seguir como vamos en mediano plazo van a aumentar los jugadores de Venezuela en primera de buenas ligas de Europa Teo Quintero Peñazá Unerosorio están cerca miren hay varios temas hay varios temas y varios temas nos quedan diez minutos de programa fíjense ustedes he leído varias veces ese mensaje y lo he leído también en redes sociales eso acerca de que hay que ganar para que los rivales de eliminatoria tomen nota y tal olvídense de eso eso es medio novelérico eso eso porque se los digo porque si bien es cierto puede ser un impacto una victoria contra Italia nosotros no podemos estar haciendo las cosas en función de ver qué es lo que van a pensar los demás eso es como cuando tú te vistes para salir a la calle tú te vistes para que para que no digan qué sé yo para ver qué dicen o tú te vistes para sentirte bien como te ves te cortas el pelo como te gusta porque te sientes bien como te ves tú haces las cosas para ver qué reacciona el otro o la haces porque simplemente las quieres hacer entonces un poco por ahí hay que ver más hacia adentro lo que le interesa a la Vinotinto no es ganar para que el otro vea lo que le interesa a la Vinotinto es hacer un buen partido mi interesa es competir y vamos que si Bocha Batista le gusta este partido es por eso porque le va a permitir aquí entramos en la ya y vamos a hablar del once inclusive aquí entramos en un tema importantísimo celebra Angostura de la Victoria dos a cero contra Táchira que es subir un escalón más más allá de que en la en Comebol jugamos contra Argentina que es el campeón del mundo contra Brasil que es el empató y contra Uruguay que es el otro hueso de esta confederación jugar contra Italia es subir un escalón la competitividad porque está enfrentando además un fútbol distinto a un físico distinto una táctica distinta a otro fútbol y eso siempre es bueno pero que va a buscar el Bocha en este partido estimados en este tipo de cosas si bien es cierto son amistosos y si se pierde no se perdió nada más que el resultado aquí lo más importante es cómo se dé el partido y Bocha va a buscar porque está en su ADN y nos los ha demostrado ya en este tiempo dirigiendo la selección que su ADN es competir buscar todos los partidos se consigue o no pero hay que buscarlo y el Bocha va a buscar este partido con las herramientas que tiene la Vinotinto y esas herramientas no incluyen el ponerse atrás a defenderse esas herramientas incluyen parar un equipo que va a jugar para proponer igual que se le ha propuesto a todos estos seis partidos en la eliminatoria a todos y así jugarla la Vinotinto que habrá momentos que Italia tenga más la pelota muy posiblemente eso pueda suceder que habrá momentos de apremio muy posiblemente eso puede suceder pero también vayan ustedes muy pendientes de las salidas sobre todo mientras Italia más encima esté pueden haber más oportunidades para transiciones ofensivas de la selección venezolana de ahí que de ahí que en el once vamos a ver una combinación de el once base yo creo que vamos a ir irremediablemente no por mal sino por lógica vamos a ir indefectiblemente mejor dicho mejor expresado con un once base de la eliminatoria porque aquí se va a buscar ese partido se va a buscar competir ese partido se va a buscar el partido entonces Rafa Romo va a ir en el arco la defensa debe repetirse pero ojo con un Jordan Osorio que puede colarse lógicamente ahí Jordan Osorio Wilker Ángel Nahuel Ferraresi pudiera colarse es el que iba a decir perdón pero un Jordan Osorio y un Wilker Ángel van a ser posiblemente los titulares de ese partido por izquierda Miguel Navarro que está de titularísimo en Talleres de Córdoba que no es poca cosa peleando la punta con River y en una liga que sabemos lo competitiva que es más allá de que mejor que la MLS es tenemos por la derecha un Alexander González que está jugando menos ahora en MLS sí está jugando menos pero va a ir Alexander González yo creo que va a repetir ahí ahora en el medio campo es donde pueden haber las variantes creo que va a salir con el Brujo Martínez y Tomás Rincón y esto tiene mucho sentido que saliera así ahí van a saltar pero hasta cuando Tomás bueno que salten no es ah lo que yo quiero porque a mí me cae bien Tomás porque me paga no, no se trata de los dólares que me manda que yo nunca los veo porque no sé el que sabe que me pague que me diga dónde me lo deposita no, sino por un tema de sentido común Tomás Rincón el capitán líder de la selección es un tipo que tiene toda la experiencia del mundo que está en plenitud de forma y que además jugó en Italia conoce a estos jugadores los ha enfrentado a casi todos o a la gran mayoría y se necesita para un partido como este gente de jerarquía y al no estar Yángel Herrera para mí va a aparecer Tomás Rincón si no estuviera si estuviera Yángel Herrera mira ahí sí digo que pudiera aparecer Yángel Herrera con el Brujo Martínez pero creo me parece que lo más lógico entendiendo que tenemos a para esa posición tenemos a Teo Quintero que puede jugarla el Brujo Martínez Tomás Rincón Cristian Cáceres y Dani Pereira creo que puede ser un Tomás Rincón con el Brujo Tomás Rincón con Dani aunque no creo que Dani abra en ese partido pero si pudiera jugar todo el segundo tiempo pero como Bocha nos sorprende no me sorprendería que nos sorprendiera y pusiera por ejemplo un Tomás Rincón con un Dani Pereira por ejemplo ¿por qué? Bueno porque Tomás Rincón le daría más libertad a Dani Pereira para la bajada y la subida y para la salida Tomás Rincón colocándose entre los dos centrales y manteniendo el orden ese triángulo también que es tan fundamental para mantener el orden ahí pudiera ser en el volante ofensivo sí van a haber variantes importantes ¿por qué? Bueno porque no tenemos a Jeff Ronsosoteldo porque tenemos un Darby Machís que está jugando poco y porque ha llamado a Romulo Otero ha llamado a John Murillo ha llamado a Kervin Andrade ha llamado a Telasco ha llamado a Jesús Bueno que también te puede jugar te pudiera jugar inclusive como extremo pero yo creo que aquí y después lo vamos a revisar con calma creo que se pudiera darse el caso de un Telasco Segovia en el centro con un Sabarino por un costado y por el otro o John Murillo o el mismo como les decía antes Sergio Córdoba por músculo creo que pudiéramos ver el regreso de John Murillo en el once titular de la Binotinto Romulo Otero que está ahí bueno Romulo Otero también pudiera entrar un John Murillo con Romulo Otero y Jefferson Sabarino Romulo Otero por el medio Romulo Otero que está exhibiendo un muy buen nivel con Santos en esta temporada entonces creo que por ahí van a ir variantes en el volante ofensivo es lo más es lo más es donde más tenemos opciones a pesar de las de las bajas importantes que significan Jefferson Soteldo por lesión Eduard Bello por lesión y Samuel Sosa por por tema avisado el en el caso del atacante si se juega con el 4-2-3-1 es obvio decir que va a salir con Salomón Rondón sería una sorpresa que ante Italia sobre todo no saliera Salomón Rondón de titular ante Guatemala y que ya lo analizaremos si puede ser probable probable que no salga con Salomón Rondón por darle de repente a a Sergio Córdoba a John Dercadis John Dercadis pudiera abrir contra Guatemala por ejemplo pero bueno se acerca el final de este programa que ha pasado volando y yo tengo que leer un par de mensajes acá que no he respondido a ver eh mmm 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 bueno más o menos todas estas cosas las hemos contestado como analista como explicarías el juego de la vino tinto que juega César esto va a ser muy largo y es hasta para un programa entonces te voy a pedir disculpas César que no te responda hoy porque estoy me hiciste pensar en hacer un programa sobre eso y luego el lunes te lo respondo porque quizás el fin de semana desarrolle un programa sobre eso porque es un poquito extenso me gustaría explicarlo más allá de que el juego fútbol asociativo de posición pero con unas variantes de transiciones rápidas que que van en línea con lo que se está jugando en todas las selecciones entonces la verdad que que está muy buena la pregunta porque da sabroso para para hablar bueno leo algunos mensajes que dicen por acá Noel Reyes lo primero es competir lo segundo es enfrentar otro tipo de rivales y tercero seguir reforzando la mentalidad eso es lo que quería hablar que que lo pegué por acá y no lo comenté no puede ser alguien preguntaba sobre ese tema bueno pero es que creo que ya lo ya lo hablamos si lo de la lo de elevar el nivel de la competitividad y la mentalidad creo que me distraje con algún mensaje el tema el tema que tiene que ver con esto que está planteando es eso justamente y para eso va a ser muy útil este partido imagínense competir la Italia y sacar un buen resultado de Italia porque puede ser un partido muy bueno que termine en empate y puede ser un muy buen resultado si el partido es para los dos que puede serlo entonces imagínense lo que se sigue sembrando en la mentalidad del jugador de la Vinotinto la capacidad y la confianza de que efectivamente puedes competir más arriba de lo que ya has llegado y ese es el objetivo de tomar una selección como esta ojo que ya se ya se tenía ya bueno ya lo hemos hablado aquí que había otro rival europeo que se cayó habían dos rivales europeos este pero que se cayeron cuando apareció lo de Italia entonces esto es una oportunidad tremenda precisamente para eso para elevar el nivel de competitividad y para elevar esa sensación interna y ese refuerzo psicológico inclusive para los jugadores de la Vinotinto de que son capaces de competir y ganar porque una cosa es ganar por el hecho de ganar y otra cosa el entender que se puede competir porque a lo mejor tú ganaste por un resultado ahí un error una cosa y el rival te dominó y tú bueno le gané pero otra cosa es que tú sientas que en realidad competiste con un rival que en el papel es superior y que de paso le ganas ah bueno imagínate bueno vamos porque además esto es importante en esta etapa ¿por qué? bueno porque vienen partidos muy duros y no estoy hablando de Copa América de los que vienen en eliminatorias y luego con la clasificación vamos a conseguirnos en el mundial equipos como Italia porque vamos a jugar contra un cabeza de serie y un cabeza de serie puede ser un Alemania puede ser un Italia puede ser no sé puede ser Bélgica pueden ser equipos España pueden ser equipos de alto nivel de alto vuelo entonces ya tú tienes que entender cómo jugarle a esos equipos y el Bocha Batista necesita ver también qué pueden hacer sus muchachos y cómo pueden responder ante esa presión tanto en lo mental en lo actitudinal como en la presión ya hablando de juego en la presión en la cancha porque es otro tipo de marcación es otro tipo de movimiento es otro tipo de sistema entonces para mí es importantísimo este partido por esas razones entonces sí yo creo que vamos a ver un interesante partido y creo que vamos a ver a un técnico que nos va a demostrar otra vez cómo confía en los suyos y cómo plantea un partido para buscarlo y mirar de frente al rival sea cual sea que es el manejo en esto y esta frase de Ricardo Baliño que no es cliché sino que es una realidad que hay que entender que no somos menos que nadie y el que tenga miedo que se quite el vestido de Cenicienta se ve en el espejo se lo quite y diga el miedo es para los que no nacieron o sea si naciste si tienes miedo a morir que no nazcas algo así dice la frase popular bueno los leo antes de irnos José Gregorio cuánto te paga Tomás Rincón Armando yo lo quiero saber José Gregorio que alguien me lo diga pero sobre todo que me digan dónde está la cuenta para poder ir para poder pedir la tarjeta no sé no vale Tomás un caballo es titular con Salomón Rondón duela a quien le duela son nuestros caballos la Vinotinto gana 2-1 a Italia dice José Gregorio Armando cualquiera de los muchachos que destaque seguro lo pretenda algún club italiano no y otros pueden pretenderlo también Pedro López la Vinotinto va a ser tremenda vitrina la Vinotinto va a salir con todo contra Italia y va a aprobar jugadores con Guatemala a su vez Italia va a salir con todo contra Ecuador y a aprobar jugadores con Venezuela eso nos podría favorecer Pablo yo no creo que Italia vaya a confiarse con Venezuela lo dudo enormemente que por cierto Rogelac eso es lo que a mí me duele de Jefferson Sustel que no está en esta convocatoria que ese partido contra Italia iba a ser una vitrina espectacular para él y eso de verdad la verdad da dolor pero bueno que aproveche la Copa América Nato Campa acuérdate del sorteo epa Nato Jersey recuerden que tenemos un sorteo con Dr. Jersey en Instagram un sorteo de la camiseta Vinotinto Dr. Jersey underscore en Instagram métanse en mi cuenta en Instagram en la cuenta de él y van a ver el sorteo de la camisa Vinotinto el sorteo del 31 de marzo recuerden eso hay que subir otro post para levantar esto y seguirlo empujando José Castaño ya es hora de definir un estilo de juego y no todo el tiempo jugar lo que salga porque ya en el minatoria ante Ecuador y Perú no funcionó adivinaron el fútbol que veníamos haciendo mira yo creo que el estilo está bastante definido José Castaño está bueno hacer ese programa que me pidió César Armando seguro Telasco Segovia jugará como enganche o lo más parecido a ello Alejandro Mabo hola Armando gracias por tu transmisión mi pana de verdad quisiera ver jugar juntos a Ferraresi y Osorio sé que Ángel lo está haciendo muy bien pero quisiera ver a Ferraresi y Osorio yo también la verdad quiero ver el regreso de Osorio a la selección como titular Kevin Norman Italia va a competir con todo pero seguro se movió el chat acá Santowski contra Italia no podemos perder minutos descolocando a Rincón porque jugó en Italia no es momento de caprichos puede ayudar desde el banco Santowski no lo digo porque sea un capricho de bocha lo digo lo argumenté lo argumenté es un tema de jerarquía y de orden en el centro del campo Venezuela 350 saludos a Armando eso si no demostrar nimiedad a nadie sino ejercer respeto de crecimiento correcto Alexis Peral y Armando me comentó un familiar que en Boloña y en Italia hay gran expectativa con el enfrentamiento con Venezuela yo iba a preguntar no he preguntado a Alexis pero puede haberlo puede haberlo porque para ellos es novedoso enfrentarse a Venezuela Víctor Gómez Armando debemos tener en cuenta que Italia no fue el último mundial y desde ese momento tomó el papel de aplastar a todo lo que se le atraviese para demostrar su jerarquía toca jugar con Italia con cabeza fría Ruela Armando con certeza lograremos un resultado aceptable y un nivel de juego de primera Julio Sánchez Tomás Rincón pudo haber jugado en Italia y todo el cuento pero eso es pasado sus mejores tiempos ya pasaron está el Brujo y Cáceres que hoy en día tienen más nivel ya Batista lo sentó y lo puede sentar perfectamente yo le estoy dando una idea pero lo puede sentar ya Batista nos ha nos ha sorprendido para bien más de una vez y pero por supuesto que lo puede sentar yo no estoy diciendo que mi palabra sea ley yo les estoy dando mi opinión porque creo que Tomás Rincón lo va a poner contra Italia ahora cuando lo vea en los entrenamientos yo podré decir aquí Misa y ustedes también porque a lo mejor nos sorprende y se lanza no sé un telasco brujo que no lo tenía nadie un telasco Cáceres qué sé yo un Jesús Bueno y no sé Jesús Bueno y y Teo Quintero qué sé yo es improbable sí visto así pero aquí no podemos asegurar nada a nadie ¿por qué? bueno porque Bocha es el que los va a tener ahí cerca y es el que al final va a decidir mira este está mejor pero hay que tomar en cuenta cuando uno hace este tipo de futurología que jugador como como el brujo y como Tomás no estando Yángel Herrera son los que apuntarían a ser titulares tomando en cuenta también lo que ha hecho Bocha Batista previamente con quienes ha jugado más Bocha Batista en las eliminatorias en los últimos partidos bueno con Yángel con el brujo y con Tomás después aparece Cáceres después aparece Junior Moreno que no está pero que no se nos olvide Dani Pereira porque si hay alguien que puede sentar a cualquiera para mí de los que ha venido jugando en eliminatorias puede ser Dani Pereira entonces aquí estamos debatiendo no que Tomás Rincón y a lo mejor el que no va por Tomás el que va por Tomás es Dani Pereira que ya jugó un partido como titular y no le pesó para nada en el año pasado cuando debutó no sé si se acuerdan jugó un partido medio tiempo y otro partido lo jugó de titular entonces pudiera ser perfectamente Dani Pereira titular si el Bocha lo ve volando como normalmente está a mí yo creo yo les digo una cosa la inclusión de Dani Pereira es un jugador que le va a hacer competencia a todos a todos en esa demarcación a todos Dani Pereira para mí es un jugador ya hecho maduro y que puede aportar muchísimo a la selección y creo que es capaz de colarse por cualquiera en esa en esa demarcación y no me extrañaría que la sorpresa venga por ahí un brujo y Dani Pereira por ejemplo puede ser puede ser pero bueno el lunes lo vamos a analizar con más detalle y el miércoles en la previa nuestra cancha virtual nuestra cancha 3D y toda la información para compartirla con todos ustedes pero bueno esto es viernes el cuerpo lo sabe yo también tengo compromisos igual que algunos de ustedes así que hasta aquí esta edición de la conversa futbolera a nombre de juegaenlinea.com el lugar más seguro por lejos para divertirte ¿qué vamos a hacer aquí mañana? mañana tenemos doble tanda mañana tenemos Los Ángeles en la noche y Montreal en la tarde y les confirmo horarios mañana en directo tenemos atención ya va porque la agenda se me cambió aquí a ok aquí la tengo mañana a las 2 de la tarde hora de Venezuela Chicago vs Montreal con Joseph Martínez a ver si marca otro bolito y luego a las 8 y 30 tenemos Minnesota vs Los Ángeles o LAFC el equipo de David Martínez los dos partidos lo vamos a hacer ahora bien tenemos un inconveniente grave y fuerte que es el partido de las chicas vinotinto las U17 que juega mañana exactamente a la misma hora perdón les dije 8 y media exacto 8 y media no las chicas juegan a las 7 y media una hora antes entonces yo no quiero interrumpir para irme al partido de Los Ángeles a menos que David Martínez no sea titular si David Martínez no es titular entonces hacemos el partido de las chicas porque creo que eso nos puede combinar para meternos en el segundo tiempo en el partido de Los Ángeles y así hacer el partido de David Martínez cuando ingrese si vemos que David Martínez nos sorprende y va de titular entonces el partido de las chicas quizás lo hacemos acá un ratito pero lo vamos a tirar en el canal de Twitch y lo voy a dejar en el canal de Twitch hasta que termine y hacemos aquí el partido de David Martínez porque hay que cubrirlo y el domingo en vista lamentablemente de que Yángel Herrera está lesionado vamos a hacer por un rato partidos del Girona vamos a tener en la noche atención Tigres Pachuca el ex equipo de Jefferson Soteldo que va a tener que ver los goles de Salomón Rondón de frente ese partido es a las 9 de la noche el próximo domingo de aquí en dos días así que bueno esa es la agenda para este fin de semana movidito así que ahora sí gente fuerte abrazo a todos que tengan un espectacular fin de semana nos vemos aquí todos los días si te suscribes así que bienvenidos si lo acabas de hacer porque aquí nos vamos a ver todos los días a nombre de jueganlinea.com el lugar por lejos más seguro para divertirte si te registras con el código naranjazos de una vez te van a regalar 10 dólares más 25 15 tiradas en la maquinita y además y además y además puedes ganar con esos 10 dólares que estén entregando con el código naranjazos juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte y por qué seguro porque por ejemplo puedes agarrar tu perfil lo diseñas ahí configuras y dices mira no puedo jugar más de tanto tiempo y juega en línea te bota ¿por qué? porque jugar es divertirse es diversión no es un vicio así que si tienes problemas de adicción con el juego no te conviene quedarte pegado sino jugar solamente por diversión así que juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte gente fuerte abrazo nos vemos aquí todos los días porque aquí se consume contenido vino tinto todos los días porque todos los días hay movimiento vino tinto y mucho de qué hablar o qué ver y qué acompañar nuevo mañana con el partido de Joseph Martínez y de David Martínez en la MLS cuídense mucho gracias por conectarse gracias por sus likes y compartir este contenido porque hacen que esta comunidad siga creciendo todos los días nos vemos gente cuídense mucho dicen por aquí antes de irnos a ver Armando el hate viene con el sueldo y la fama en la vida no puedes esperar solo cosas buenas toda acción tiene una reacción y tal vez sea cruel el ataque pero también ellos son profesionales dice Osmel Izquier bueno tú sabes por qué son los ataques también Osmel por la envidia la gente envidia el éxito y la envidia es una cosa seria la envidia es de gente muy mediocre sí pero lo que tú ves mucho en redes tiene que ver mucho con envidia hay mucha gente que odia por envidia porque ve en otros lo que quisieron tener y no lo pueden tener porque no les da que si se dieran cuenta si la vieran pudieran darse cuenta que haciendo el esfuerzo correspondiente pudieran ser más de lo mediocres que son tecleando en redes sociales a lo macho contra los que si construyen o hacen algo y en este caso estamos hablando de los jugadores de nuestras selecciones ya vi por ahí gente inclusive tirándole a a una de las jugadoras no la voy a nombrar menor de edad 16 años tirándole a una jugadora que además juega buenísimo es demencial el tema de los haters pero bueno así somos hay de todo como en la calle cuídense mucho nos vemos a la vino tinto vamos aquí todos los días nos vemos gente un abrazo chau chau